Miren, hermanos paisanos, todos saben que la familia Rivera, señores, en algún momento estuvo separada, ahora están unidos una vez más. Rosy Rivera, hermosa, voy contigo, belleza, y platícame, mi amor, ¿qué se siente? Gracias por venir, mi amor. Le quiero agradecer a todos, yo sé que todo el mundo tiene una responsabilidad muy grande, pero quise hacer algo, porque yo lo he dicho continuamente, yo estoy muy agradecido con la familia Rivera, con Lupillo, con Jenny, con todos, porque han ayudado no más a mí, sino a la gente, a la comunidad, y yo eso lo agradezco mucho, cuando ustedes ayudan a mi gente, a su gente, que eso es un fans, para mí eso es un regalo muy grande. Rosy, hermosa, gracias por venir, belleza. A usted, gracias, yo estoy plena. ¿Qué le quiere decir a Lupe, a tu hermano, en su cumpleaños? Oh, Dios mío. Nada ahorita. Ay, 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 no, no, no. Soy súper sentimental y él sabe, él sabe, nos lo hemos dicho a veces hasta sin palabras, simplemente que soy feliz. Hace más de seis años que no soy tan feliz, y le doy gracias a mi familia por darme esa felicidad. ¿Yo qué? No más. O sea, ¿qué quiere decir? Que los seis años que no veías a Rosy, le debe ser regalo de su cumpleaños de ella también. ¿Verdad, hija? ¿Mande? Le debe ser regalo de los cumpleaños que no estuvo contigo, Gustavo, este, ahora estás feliz, mi amor. Estoy feliz. Eh, no, nada, nada se debe, es solo para adelante, o sea, ya todo. Juntos, ahora sí, unidos como familia. Sí, sí, y todavía falta tantito más con la familia, pero estoy, ya, ya. ¿Quién nos falta, Gustavo? Gustavo es el único en la familia que nos hace falta unirlo, porque nos unamos a él. Pues ahí va, tú sabes, este, son cosas que... ¿Qué le quiere decir a Gustavo? Pues yo no le puedo decir nada mal a Gustavo, no le deseo nada mal. Pero, hermano... Yo es mi carnal y lo sigo queriendo, este, lo sigo amando como carnal. Sí. Hay errores que comentamos, que yo creo que, que pues uno se debe sentar y, y conversar y decir, ¿sabes qué pasó esto? Y si algún día te ofendí, te pido una disculpa, igual, así de fácil. Qué bueno, campeón. Oye, pero este, el amor existe todavía en Lupe Rivera. El amor sigue, Lupe. Sí, claro. ¿Estás enamorado? Que conteste uno de estos, Lupe. Cierra los ojos, Lupe. Pero quítate los lentes, Lupe. Por favor. Cierra los ojos, Lupe. Tenemos una persona que está enamorada de ti. ¿Qué le puede decir a Lupe Rivera, mi amor? ¿Cierra los ojos? Sí, cierra tus ojos. No sé nada, ¿eh? Adelante, mi amor. Yo tampoco. What are you doing? La novia, Lupe Rivera. ¡Eh! La cuñada. La cuñada dice. Hey, what are you doing? I told you, ¿qué onda? Aquí con Fiolito puede ser como Lupe. Charlie. Te agradezco mucho, mija. Y yo de acá estaba marcándote y prende la radio y voy a salir en la radio. Charlie, la novia de Lupe Rivera. Charlie, mi amor, ¿qué se siente ser la novia de Lupe Rivera? ¿Dónde está tu mamá para que te regañe? Le voy a decir que te regañe. Es que la mamá de ella siempre está a mi lado. Siempre está. Él está bien. Él está. Oye, Charlie, ¿qué fue lo que te hizo que te enamoraras de Lupe Rivera, mi amor? No, no, no. No lo digas, mija, porque está... No se puede decir eso. Ok, pero otra cosa que puedes decir, no. Me robó el corazón. ¿Es ratero o Lupe Rivera? ¿Y Lupe, qué se siente tener como novia de Charlie? No, mira, yo no más, yo creo que públicamente tengo que decirlo, ¿no? Pues, tú sabes, los fans verdaderos de Lupe Rivera lo aceptan muy bien y nos felicitan y todo. Y pues hay lo que les llaman los haters que, pues, la verdad, me la han acabado a Shirley, ¿no? Y Shirley no tiene nada culpa de nada, de nada lo que sucedió entre mi divorcio, ¿no? O sea, por eso yo meto las manos al fuego, por eso. Esta mujer, simplemente, cuando me ponía yo, pues, que me ponía a pistear solo, yo no quería que mi papá ni mis carnales me vieran triste, pues. Yo siempre quiero que ellos me vean fuerte, ¿no? Pero esta persona, en varias ocasiones le llamaba ya bien borracho y, pues, tú sabes, no bien. Bueno, y siempre estuvo, siempre estuvo ahí. Se le llamaba a las 5 o 6 de la mañana, siempre contestaba. Se le llamaba a las 12 del día, ya, ya, ya con el grupo a un lado de mí, pisteando, siempre contestó. Y yo creo que mi pregunta fue si esta mujer hace esto por mí siendo mi amiga. O sea, ¿qué haría por mí siendo mi novia? Entonces, dije, ¿por qué lo va a pedir que sea mi novia mejor? Entonces, ya, este... Y yo le digo a ella públicamente que no tiene nada que preocuparse, no le haga caso a las haters. Las haters siempre van a existir, siempre van a estar. Y simplemente le puedo decir que la amo, que la quiero, que le agradezco todo el tiempo. Y a ver cómo nos va en el futuro, ojalá que sea la mujer que ahora sí que ya el día que me muera fuera la que me lleve en el cajón ahí. Porque, pues, o sea, son cosas muy sociales. Ay, Shirley, lo traes, pero mi hija, barriendo todo en la carretera, mi hija. No, 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 no. Ella está enamorada de mí. Ay, tú no, 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 de ella. Si ahorita lo que dijiste no es mal, papuchón, parece para la negruda, compa. Bien romántico el vato. Oye, pues, felicidades. Y yo quisiera que hicieran un concurso. Ah, este, no he hablado con tu manager, pero yo sé que va a decir que sí. Este, Lupe, me gustaría que hicieran un concurso, ahora que viene ya el amor de la amistad, donde invitar a yo a parejas, fans tuyas, papuchón, y del show de Pelín, para que se sienten en un restaurante, convivir con Shirley contigo, y con el show de Pelín y llevarlos ahí. ¿Se hace el concurso? A cenar en, como una cena de novios, ¿o qué? Pues, mi hijo, si quieres en el motel, no hay problema. Este vato, luego, luego. Ya aquí, tócate los ojos. No, no, sí está bien, está bien, pero tienen que ser novios. O sea, esposos no, o sea, tienen que ser novios porque... Parejas, disparejas, ¿verdad? Tiene que ser así. Ajá. O sea, novios porque, pues, ella y yo somos novios apenas, ¿verdad? Entonces, eh... Ok, gente que se ha divorciado, separado y encontraron el amor, como tú. No, pues, ella está tan dura, esa misión. ¡Hey, Chucky! ¡Hey, Chucky! ¡Hey, Chucky! ¡Hey! Necesitamos un novio para Chucky. ¡Chucky, chámen! ¡Chucky, chámen! ¡Chucky, chámen! ¡Chucky, chámen! ¡Chucky, chámen! Para que vayan, salen con nosotros. Para novios está suave esa onda. ¿Se llama en el concurso? ¿Está bien esa onda, no? ¿Sí, Churley? Sí, sí, claro que sí. Estaría muy fácil poder comunicar con mi pareja social, obvio, si vayan por el mismo un minuto de amor. ¡Ándele! Y miren lo que acaba de publicar ella en sus redes sociales. My smile is listening to my boyfriend on the radio. Te amo, Lopillo Rivera. Lo acaba de publicar en sus redes sociales. Tu novia, Churley. Sí, pero es que queremos mantener más calladita la relación. No queremos promover mucho. Oye, sí, verdad, mi amor. Te agradezco mucho, Churley. Y quiero también agradecer a mi querida Jackie, porque quiero que cerremos esto cantando toda la familia. Jackie, mi amor, tú también nos vamos a buscarte para una pareja. No te preocupes, Jackie, ¿ok, mi amor? Jackie, mi amor, es el siguiente tener a tu tío Lopillo Rivera cumpliendo años, mi amor, en este día tan hermoso. Mi corazón está lleno de alegría. Tengo muchos años pensando en él en este día, pero no poder llamarle o tener esa relación y pues le doy gracias a Dios y más por mi familia, por mi tía y por mi tío que tenemos mucho tiempo esperando esto. So, I'm just happy por todo lo que está pasando en su vida, su vida amorosa y su música y su corazón. Le doy gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo. ¡Que maravilloso! ¡Ok, vamos a terminar cantando, señores! A ver, una canción para muchos perrones, luego vamos a subirlo al Toro Mecánico, a Lopillo, a Don Pedro, a Juan, a Jackie, a Rosa, el Toro Mecánico, eso va a ser el canal de YouTube. ¡Ay, no! No saben montar, al cabo, Churley ya se va a quedar con la casa, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué? Una canción que canten todos, a ver, la familia, a todas las familias. ¿Cuál quieres? A ver. ¡Ok, a regresar, señores! Cantarás a todas las familias, ¿por qué no? Tremos en Facebook como el show de violín. ¿El dona? ¿Tú te bar savory, Ed? ¿Tú te bar boundaries? Gracias por ver el video.